Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar, instalar y configurar la última versión de Hamachi gratis para mi PC Windows. Al descargar Hamachi lo que consigues es crear una red a distancia, sin tener que estar haciéndose líos y rompiéndose la cabeza configurando el firewall de Windows. Y lo mejor de todo que esta aplicación puede facilitarte muchas cosas, ya que puedes simular una red de una forma bastante sencilla. Y una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de descargar esta aplicación. Y en este video en particular aprenderemos como, dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, esta aplicación nos brinda muchas posibilidades. Pero la más usada es la de poder simular una red local de forma completamente en línea, para disfrutar de juegos como Borderlands, Minecraft, Left 4 Dead, etc. Pero, ¿cómo podemos descargar esta aplicación? Para esto nos vamos a nuestra computadora. Y acá nos vamos a la página principal de Hamachi. Luego lo descargamos y ejecutamos la aplicación. Simplemente la instalamos como cualquier... Simplemente la instalamos como cualquier programa. Aceptamos los términos y condiciones. Elegimos la ruta de instalación, etc. Ahora simplemente esperamos a que termine de instalarse. Y ejecutamos dicho programa. Y el funcionamiento de este es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es encender el servidor. Ahora nos creamos una cuenta e iniciamos sesión. Para que de esta forma podamos usar la aplicación. Luego nos venimos a red. Y una vez acá le damos en crear una nueva red. Ahora le ponemos el ID de la red, la contraseña y confirmamos una contraseña. La otra persona debe venirse a red y luego en unirse a una red existente. Y va a ingresar los datos de tu red. De esta forma se estarán conectando a dicha red. Y como pudiste ver, el funcionamiento de esta aplicación es algo bastante sencillo. Y no necesita conocimientos avanzados ni nada por el estilo. Por lo que vas a poder simular una red local de una manera bastante fácil. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.